Puedes decir una vez sí y otra vez no, ¿ok? Que empiece el juego Sí, ¿quieres ser mi elfa? No, estás mintiendo Sí A eso se le llama estrategia O en tu compa el rockero le empieza a gustar el reggaeton Lord Oscuro te manipulara hasta que... Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir O por fin conoces a una elfa que ponga el Pac-Man y le gusten los bobos Mi reina Mi esposa Mi amor Bueno, le vas a hablar a la elfa que te gusta Llevo mucho tiempo esperando esto Tú le dices hola, Bud, ella te dice adiós Sigue esperando, perra Bueno, tu compa te roba un lapicero Ah, eres un villano, sí Bud, tú le robas su elfa Pero no, super villano Bueno, le estás explicando un tema a tu copa Supongamos que esto es una calavera ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! Y te dice gracias, güey Ningún don Ramón Señor profesor Bueno, tu momo ya supera los 10 likes ¿No lo entiendes, Kik? Es obvio que mi destino es el éxito Güey, un sobre dice abra aquí Ah, caray Y pues lo abres del otro lado ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Güey, tu hermano menor te golpea porque está tu jefa Estás ganando una cita con el diablo Bud se va y te quedas con él Ahora tengo el poder absoluto y me la perda Güey, hablas con una elfa Y te mando unos momazos La llevaré a casa con mamá Güey, te llaman por teléfono Y te dicen que tienen secuestrada a tu jefa En ese momento Cell sintió el verdadero terror Bud, recuerdas que un teléfono no puede secuestrar a nadie Buen intento, baboso Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? ¿Estás escuchando? ¡Oh, Dios mío! ¡Dos! ¡Damn! ¡Yeah! ¡Siemos que macizo! ¿Quieres que explote el universo? Pues estudias 200 páginas un día antes de la prueba ¿Qué por qué? Bueno, pues porque puedo Porque soy un rebelde Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Y apruebas con un 10 Yo soy el guerrero dragón Juega tu compa Una elfa lo rechaza más de 10 veces Usted no aprende, ¿verdad? Y le sigue hablando ¡Eres un grandísimo estúpido! Ex Oye, te extraño mucho Soy una vergüenza de mi especie O en vas a la plaza Y ves a un men que tiene un Nokia Asha Es el viejo Jenkins O en tu jefa dice que tiene un regalo para ti Ella es la persona más pura Y más buena que he conocido nunca But al verla tiene una chancla en la mano Y el boletín de calificaciones Ese compa ya está muerto No más no le han avisado ¿Cómo meter tamales al cine? Tutoriales para aprietos Ah, caray Eso sí me interesa Son 62 dólares Te doy 100 ¿No tienes 12 y te doy 50? O dame 2 y te doy 40 Cuando tu amiga roba tu meme Y consigue más reacciones Te lo suplico Si me delatas voy a perderlo todo Y la denuncia es con la policía de memes Lo hubieras pensado antes Cuando tu hijo quiere ser político Jamás permitas que te digan Que no puedes hacer algo Tampoco yo Si tienes un sueño Tienes que perseguirlo Las personas que no llegan muy lejos Te dicen que tú serás como ellos Si sueñas algo Realízalo Punto Y lo ves sacándote dinero de la cartera Mira ese potencial Cuando vas llegando a clases Y ves que todos andan con cartulina O en tu primito aparece un directo de Minecraft Con Willyrex Lo logró señor Lo logré Lo logró Lo logré Lo logró Y le apagas el wifi Eso de ser malo Me hace muy feliz A la naranja le dicen naranja Solo porque el color naranja es naranja O el color naranja se llama naranja Porque la naranja es naranja Mátame esa Como cuando eres adulto Y aún pasas la calle tomando de la mano a tu madre Pero es porque ella ya está viejita Y no puede hacerlo sola Porque es lo que un hombre hace Buen Jorge el Curioso se pierde en Brasil Ese compa ya está muerto No más no le han avisado Un día no comí en cuatro días Nariz Escribí nariz con mi nariz ¡Qué habilidad señor! Dedos Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar ¿Qué güey? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Y qué güey? Pues tienes un moño negro de foto y perfil Ah no güey Es que es para que mi ex novia piense que algo me pasó y me hable ¡Demonios Gop! Eres realmente un genio Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla Gop O le dices a la jefa de tu friend Las notas que él sacó Cuando el profe dice que intercambia en examen Y te toca revisarle al men Que siempre te pasa la tarea Maquillaje para hombres Cuando tu jefa al fin mira ordenado tu cuarto Es bellísimo Disculpe señor Si Pero que podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral ¿El 100%? ¿Estás escuchando? Damn Uh Yeah Oh ¿Qué está pasando doctor? ¿Qué está pasando? What the fuck Y si el primero que lanzó una moneda al pozo de los deseos Pidió que no se cumpliese ninguno de los siguientes ¿Quieres que explote el universo? Invocando a Yuwoki En las oficinas de Balabung Quiero visitas chingada madre Si algún día la velocidad me quita la vida No lloren Yo iba sonriendo Eso sí es The Gunsters The Gunsters Acabo de vivir la peor experiencia de mi vida Mi papá trajeron tacos Me vinieron a tocar la puerta para hablarme Y que se me sube el muerto Yo sentía que gritaba bien fuerte Ya voy Y aquí estoy Y mi papá dijo Mmm no Está dormido todavía Y se comieron mis tacos Jejeje ¿Por qué me persigue la desgracia? Güey ya tienes más de 18 Tu jefa te manda a trabajar Cuando ves que un zurdo Se inscribe a la carrera de derecho Técnicamente no hay nada de malo ¿No? Pero pues como que algo no cuadra ¿No? Cuando tu novia te pregunta ¿A quién tienes agregada como vieja piruja? Esa es una excelente pregunta Y tú le respondes Que es tu suegra Jejeje Cuando ves al men Que aún edita sus momos En Paint Disculpen Con permiso Abran paso a un anciano Güey en The Kid buscabas Google En Google ¿Quieres que explote el universo? Güey un doctor mira mi letra ¿Qué veo? ¿Un rival? A ver Éntrale Éntrale Mamá el agua está entrando a la casa En ese momento Zen sintió el verdadero terror ¿Qué dices? Es verdad Que agua Que divertido es ese hijo de perra Güey besa a tu suegra con la escoba Y le dice ¿Qué pasa suegra? ¿No arranca? ¡Que arda Troya! ¡Quémelo todo! ¡Que arda! Julio Profe explica Cómo tenderle una trampa A la Yuwoki Para que no vuelva a aparecerse Mientras duermes Esta información vale millones El Profe Julio Y Badabun Y Badabun Se han unido Eso me decepcionó Pero aprendí una lección importante No puedes contar con nadie En especial con tus héroes ¡Ey! ¡Contesta! Te estoy mandando mensajes Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestra Quien manda Y yo te estoy mandando ¡ wones! Alguien ¡Unido! Y yo te estoy mandando